Segundo Alegría, se cree natural de la ciudad de Chiclayo, fue castigado por las rondas urbanas y campesinas de Cajamarca dirigidas por Fernando Chukilín, porque fue sorprendido en momentos que robaba manjar blanco de las tiendas de productos lácteos en el centro de la ciudad. Segundo Adriano, Alejandría, se cree. ¿De dónde vives? Yo creo que hay 19 años. ¿De dónde eres natural? De Chiclayo, natural. Natural de Chiclayo. ¿En qué límite exactamente de dónde vas a caer? No, no es que el de la que tenemos a hablar con la tarde de aquí. En el poder de Alejandría se cree, se encontró un balde de 20 kilos y cuatro baldes pequeños conteniendo el producto lácteo. El hombre al inicio negó su fechoría. Sin embargo, luego de varios minutos de interrogatorio, terminó aceptando su delito. Luego fue sometido a duros castigos físicos como escarmiento a sus actos delictivos para luego comprometerse en retirarse de la ciudad y no volver a robar nunca más.